¡Aquí todos! ¡Vamos, todos y cerca! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, cerca! ¡Aquí todos! ¡Vamos, cerca! 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 ¡ Es un gran actividad, el pueblo, unidad, y nunca se despejará. No se pierde el dolor, 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 no se pierde el dolor. No se pierde el dolor, 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 no se pierde el dolor. porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¡Aleluya! Si no está contigo yo te siento sola en el mío si llega la muerte está en la palma si llega tu enfermedad este bien me sanará mi vida es un gran eternidad en un muero yo podría nunca me fallarán pero en la luz del dolor mirar mi consolación avanzando en la creación que se va a la sol ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!